Música Yo no soy Juan Ferrado, pero soy de Michoacán Juan de Francia, Michoacán, Bolívar Y yo recuerdo entre sueño y seca, el abuelo y la niña Ahí los gallos sonríos y las muchachas bonitas Y yo recuerdo entre sueños y desplazando mi vida Yo soy una de los turma, y a ver si no me he reído en paz Además de siempre que ella, me traía mucho y me iba a vivir Y yo recuerdo entre sueños y seca, el abuelo y la niña Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo.